hola queridos roomies de la mansión que gusten como están bienvenidos a un nuevo vídeo de arc mobile hoy les quiero mostrar cómo 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 se hace una balsa cómo se hace primero los cimientos que hay gente que no no sabe todavía cómo hacer los cimientos hay gente que ya pero este vídeo está es dedicado para todos para todos aquellos que no entiendo todavía bien cómo se hace una balsa cómo se bajan los cimientos para que de alguna manera quede bien formada una balsa con todos los cimientos que se necesitan de qué tamaño porque hasta ese tamaño porque tan chiquito porque tan grande porque tantas cosas tantas preguntas que tienen bueno pues hoy voy a tratar de resolverles la primera parte van a ser más partes así que mañana va a haber otra parte donde voy a poder mostrar otra parte del proceso mientras ahorita vamos a ver hasta dónde podemos avanzar para mostrar qué tanto se puede hacer en este caso yo ya tengo una balsa la hice mal tengo que admitirlo lo hice mal tuve un error pero en esta ocasión pues quiso hacerlo otra vez pero de una manera mucho mejor así que miren una vez que se hace la balsa vale te subes y lo que haces es este el ponerlo en un lugar más o menos así acomodarlo y ponerlo en un lugar más o menos este medio hondo no tanto en la orilla de manera que puedas este puedas trabajar en ella en este caso yo ya tenía otro intento de balsa que también lo hice mal entonces en esta ya me sale muy bien espero les guste y vean más o menos cómo trata en este caso lo tratamos de dejar así como está el palo de la ahora sí que eso se llama la verga del de la balsa así se llama el palo más alto de un barco o de una balsa se llama verga entonces lo dejamos ahí casi casi como en medio hacemos una comprobación de que deben de quedar exactamente tres fundaciones deben de caber tres fundaciones en la balsa una vez que sí se pudo hacer se pone por primera vez el ese pilar vale y cuando ponen ese pilar curiosamente vean cómo se baja en la fundación o sea queda un escalón más abajo y eso es cómo se puede ir bajando vale como es que se puede ir bajando las fundaciones mire pongo otro igual y miren vuelve a bajar otro poquito no sube no no se puede bajar de una torre pero así es la manera como ustedes pueden ir bajando las fundaciones en las balsas vale para que aquellos que me han estado preguntando mucho en el canal de disco en el canal de facebook gaming cómo le hacen cómo no le hacen de hecho incluso aquí en el canal youtube pues bueno aquí está esa es la manera como pueden bajar las fundaciones a una balsa cuando no se puede hacer le pueden dar clic al botón que está aquí este exactamente este de arribita y vean cómo si baja entonces cuando baja ahí es donde construyen bajan bueno en este caso no queda en algunos momentos ya empieza a ver intentos para que se pueda dejar así vale hasta que ya lo pueden intentar y quede más abajito o sea que quede ya más 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 abajo en la fundación así como en este caso ya pueden destruir el otro si no hay que volver a empezar a hacer todo el proceso otra vez en este caso volvemos a poner este el se me acabó los pilares creo que sí no lo veo no lo veo no lo veo así ya se me acabaron se me acabaron los pilares entonces en ese caso pues algo obvio tienen que ser más pilares tienen que ser más fundaciones y este y poder seguir construyendo porque eso es lo que pasa que luego no 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 pueden no pueden este seguir construyendo entonces hay que conseguir más madera ahora hay gente que apenas empieza y no sabe qué tanto de madera yo lo hice así con el fin de que ustedes puedan ver cómo cómo se hace que puedan estar en un lugar cerca de madera pueden estar farmeando con un dino porque hay gente que le va a pasar hay gente que no está preparada hay gente que realmente él no 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 tiene ni siquiera el peso ni los dinero ni nada por el estilo y es muy tardado estar yendo por todo entonces le estoy tratando de demostrar que en un servidor oficial si se puede hacer si se puede conseguir las cosas hay un lugar donde pueden encontrar mucha madera mucha fibra y sobre todo si ya tienen un logo pueden conseguir mucha la piel vale básicamente para hacer este él esa balsa con con paja pues en esta paja madera ya creo que es todo lo que necesitan hay este y fibra fibra son los tres ingredientes que necesitan para hacer la la las fundaciones y los pilares del de la balsa vale entonces miren una vez que ya ya van bajando van bajando van bajando pues ya pueden hacer pueden hacer este los demás pilares ahorita les voy a mostrar cómo vale si tienen preguntas todavía a pesar de lo que yo voy a mostrar ahorita por favor déjalo en los comentarios ajá y yo voy a estar respondiendo personalmente vale entonces seguimos con el pasito este de de pucharle en el botón que está aquí arribita ahí en ese botoncito y ahí es donde ustedes van a poder este ir bajando si no se puede bajar en automático la fundación bueno ustedes lo pueden ir bajando poco a poco vale eso es lo que lo que va a pasar con ustedes vale y también si quieren que siga subiendo vídeos de arm mobile si les está gustando por favor demuéstrenmelo con un rico like eso sí se los voy a agradecer mucho y si no se han suscrito pues suscríbanse por favor se los pido de la manera más atenta suscríbete neta vale y este y si veo pues el apoyo de ustedes que que están así que apoyando todos los vídeos el canal con la y con compartidas cosas así pues algo obvio que eso me va a motivar mucho más aquí yo pueda venir a jugar con ustedes en servidores oficiales que me han estado empezando a pedir varias personas ya que si jugamos en servidores oficiales a mí créanme a mí me gusta jugar en servidores oficiales y sobre todo si son con compañeros ya jugué mucho tiempo en solitario y algo obvio como muchos de ustedes ya no quieren este ya no quieren jugar no ya no quieren jugar en solitario y ahora quieren jugar este con compañeros entonces lo mismo yo deseo para con ustedes poder poder este jugar con ustedes en solitario en perdón en multijugador y sobre todo en servidores oficiales para que pues todo lo que han estado viendo en los vídeos todo lo que han estado aprendiendo pues lo pueden aplicar en servidores oficiales en grupos que luego es muy difícil muy muy difícil conseguir grupos que realmente les guste jugar porque me ha tocado por ejemplo no hablo de todos verdad son algunos contados que luego nada más jugaban conmigo en el momento en que yo estaba en directo entonces era así de o sea no era porque tal vez porque quisieran jugar mucho entonces todo eso todo eso fue un como un tipo de desmotivación verdad para mí de que pues no era no jugaban porque les gustara sino porque pues simplemente porque salían hay un ratito entonces yo quiero jugar con gente que que si quiera disfrutar el juego que si quiera crecer realmente que quiera aportar que realmente jugamos juntos el algo también que me pasó a mí pues que yo de repente tengo mucho trabajo y no puedo jugar todo el día juego unas horas y a veces yo entiendo también que no puedo jugar a la una de las de la mañana cuando otros juegan es comprensible pero de verdad que yo luego entraba hacia el servidor a jugar y él nada más se encontraba a una persona entonces era así como que oye güey pues si somos seis entonces el espero espero que les haya gustado el vídeo esta es la primera parte de cómo bajar bajarla las fundaciones hasta el piso de manera que se pueda construir una mejor bals en el siguiente vídeo que sale mañana espero lo puedan ver y puedan ver de qué manera va a seguir esto así que por el momento es todo queridos rumis nos vemos en el siguiente episodio